La sesión cerró a la baja afectada principalmente por la caída del precio del oro, que generó un fuerte retroceso en la cotización del precio de Buenaventura. Por otra parte, el sector financiero cayó en 1.02% ante la caída de Credit Corp. El precio del oro alcanza niveles mínimos de casi 4 meses, debido a que los inversores se volcaron hacia activos más riesgosos en medio de menores temores en torno al crecimiento económico. Por otro lado, el cobra avanzó en 0.97%, tras conocerse que el PBI de China creció más de lo previsto en el primer trimestre del año, alcanzando máximo de 9 meses. El PBI de China en el primer trimestre del 2019 creció en 6.4%, mientras el consenso del mercado era 6.3%, disipando un poco los temores de una ralentización de su economía. Esto se debió a un fuerte incremento de la producción industrial. El tipo de cambio sube ligeramente hasta 3.298 nuevos soles, recuperando las pérdidas de las primeras horas, en tanto el dólar a nivel global caía en 0.03%. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.